Y hola muy buenas tortuguitas, sed todos y todas bienvenidos y bienvenidas una de más a mi canal Y como ya habréis visto en el título, este vídeo trata sobre información del canal Ya que como todos sabéis, se acercan las vacaciones navideñas y yo voy a pasar dos semanitas fuera Eso no quiere decir que no vaya a haber contenido en el canal, va a haber y por eso hago este vídeo Voy a intentar seguir respetando el horario, bueno, el horario, los días de publicación Que normalmente son lunes, miércoles y viernes Lunes y viernes tenéis Mundo Grouchito, que es la serie de mods que hago con Nettles de Minecraft Y los miércoles tenéis un poquito de contenido variado Actualmente estoy subiendo el Padrino 2 porque me apetece subir ese gameplay Pero como ya sabéis, el miércoles puedo seguir subiendo el Padrino 2 hasta terminar la serie Como que puedo subir cualquier cosa que a mi me apetezca, ya sea otro juego, un mapa de Minecraft, etc En un principio, el único problema que tengo es Mundo Grouchito Os explico, Mundo Grouchito terminaría el 25 de Diciembre, que es cuando publicamos el capítulo 19 No es que termine ese día la serie, sino que lo que tenemos grabado, que es hasta el 19, termina ese día El problema es que como ya sabéis, es 25 de Diciembre, es el día de Navidad Y ese día pues me supongo que la gente no va a estar en Internet, va a tener problemas para ver el vídeo y tal Y la idea que tengo en vez de publicar el 25 de Diciembre ese vídeo, que si no recuerdo mal es viernes Igual lo publico el 24, que aunque sea Nochebuena, creo que hay más posibilidades de que la gente lo pueda ver O el 26, que seguramente sea el día que al final termine eligiendo para publicar ese vídeo El resto intentaré que siga siendo lunes, miércoles y viernes, cuando tengáis vídeo Y también voy a aprovechar este vídeo para comentaros un poquito lo que vais a tener para el próximo año O al menos la idea que tengo, porque tengo unas cuantas ideas que no tengo que desarrollar Tengo que ver como me cuadra, no sé qué, no sé cuál Y también ver a ver como evoluciona mi vida, porque ya sabéis que da muchos cambios Tan pronto tengo mucho tiempo como que no tengo tiempo para hacer nada Pero bueno, después de Navidades, bueno después de Navidades entre comillas Yo creo que vuelvo entre el 2 y el 3 de Enero Y la idea que tengo nada más volver, que sería el día de Reyes, que es el 5 de Enero si no recuerdo mal Es hacer el directo del Mundo Grouchito, capítulo 20 con Nedles Porque quedamos en eso, preguntamos por Twitter, hicimos una encuesta Salió que la gente quería que hiciéramos el directo de la serie de mods de Mundo Grouchito en directo Y lo haré nada más volver de mis vacaciones Y luego la idea que tengo, el resto de días igual es toda la semana No prometo nada, pero igual toda la semana tenéis directos todos los días En vez de subir gameplays, directamente hacer directos Podéis dejarme en los comentarios a ver qué horarios os cuadran más Para poder amoldarme un poquito también a vuestros horarios Ya que me sigue mucha gente de Latinoamérica Y así poder juntar la gente de España que me sigue con la gente de Latinoamérica Y poder estar todos juntos y pasar un buen rato Por ejemplo, jugando a Fallout 3 Subiendo, bueno, haciendo un directo de Far Cry 4 O algún juego así que me dé a mí la inspiración de hacer en directo Como también puede ser Left 4 Death Que la verdad que me lo paso bastante bien E incluso que alguien también se una a la partida A jugar conmigo perfectamente sin ningún problema Bueno, en un principio esto es todo lo que tenemos para el periodo vacacional de navidades Luego falta la otra parte La idea que tengo para el próximo año es cambiar un poquito también el periodo de publicaciones del canal Hasta ahora, como he dicho antes, es lunes, miércoles y viernes La idea ahora mismo que tengo es hacerlo lunes y miércoles El viernes no publicar vídeo y hacer directo Y luego publicar el sábado un vídeo Así tenéis contenido también para el fin de semana Porque dos días de parón igual se os hace un poquito pesado Y por lo demás pues me lo podéis dejar en los comentarios A ver qué opináis sobre todo esto y tal Y aprovecho también a felicitaros a todas las vacaciones navideñas Que espero que la paséis con vuestras familias Que os traigan muchos regalos Papá Noel, los Reyes Magos, etc Y nos vemos nada más que termine el periodo vacacional Así que reciben un saludo de este servidor Los llamo de Grouchy Y hasta la próxima